todo pintaba perfecto en diciembre nuevo capítulo nuevo mapa nuevo todo literalmente un capítulo es algo que se renueva todo pintaba muy bien también con el evento y el creativo 2.0 pero lamentablemente este se ha retrasado a finales de enero es por eso que este diciembre podría haber sido perfecto pero no lo será aina si creo que este diciembre será bastante bueno la verdad pese a todo pero bueno sin más adiós